Juliana Páez es una de las mujeres más bellas y sexys a nivel mundial nacida en Río Bonito, un estado de Río de Janeiro. En noviembre del 2021 hice un video de ella de sus novelas, más exitosas así, que hoy te lo volveré a resumir. Así que aquí te cuento las 5 novelas más exitosas de Juliana Páez. 1. India, una historia de amor. India, una historia de amor o simplemente India. Es una telenovela brasileña creada por Gloria Pérez y emitida originalmente en su país de origen por TV Globo desde el 19 de enero hasta el 12 de septiembre de 2009. Es una de las telenovelas más caras de la historia, por lo que es considerada una superproducción. La trama toma lugar entre India y Brasil, examinando el abismo de creencias y valores que diferencian el mundo occidental del oriente, llevando a la pantalla una historia llena de contrastes y una historia de amor prohibido abundante de obstáculos culturales, entre dos indios de orígenes sociales muy diferentes. 2. El clon. Es una telenovela brasileña producida y transmitida por TV Globo desde el 1 de octubre de 2001 hasta el 15 de junio de 2002. Fue escrita por Gloria Pérez, dirigida por Teresa Lamprella y Marcelo Traveso y contó con la dirección general de Jaime Monjardín, Mario Marcio Bandarra y Marcos Shechman. Fue exportada a más de 90 países con éxito. 3. Lazos de familia. Es una telenovela brasileña creada por Manuel Carlos y emitida originalmente en su país de origen por TV Globo desde el 5 de junio de 2000 hasta el 2 de febrero de 2001. La idea central de la telenovela, según el creador, surgió de la lectura de un artículo periodístico, en Estados Unidos, en 1990, sobre una madre de una joven con leucemia se quedó embarazada para salvar a su hija. El enfoque de la leucemia llevó a la red de Globo a ganar el premio de responsabilidad social más importante del mundo, el BITC Awards for Excellence 2001, en la categoría de Global Leadership Award. 4. Querer sin límites. Es una telenovela brasileña producida y emitida por TV Globo. Se estrenó el 3 de abril de 2017, sustituyendo a Leido Amor, y finalizó el 20 de octubre de 2017, siendo sustituida por Outro Lado do Paraíso, de lunes a sábados en el horario de las 21 horas. Fue la doceava telenovela exhibida en el horario de las 21 horas, y contó con 172 capítulos grabados. 5. Dulce Ambición. Es una telenovela brasileña producida y emitida por TV Globo desde el 20 de mayo de 2019, sustituyendo al séptimo guardián, hasta el 22 de noviembre de 2019, siendo sustituida por Amor de Madre. Fue la telenovela número 16, exhibida en el horario de las 21 horas, y contó con 161 capítulos grabados. La telenovela debutó en Estados Unidos por Univision el 31 de agosto de 2020, y posteriormente, por Mega de Chile, el 23 de agosto de 2021. Espero que te haya gustado este resumen sobre las novelas más famosas de Juliana Páez. El video anterior solo tenía las imágenes y nada de resumen, así que me atreví a investigar sobre estas novelas de Juliana. Espero que te gusten y nada ahí cuadramos, y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.